¿Cómo están mis Patroncitos y Patroncitas? Bueno, un nuevo mini vlog Y acá estamos En el Changomos Cinema Flex ¿Qué es el Cinema Flex? Nunca lo vi Bueno Por allá está mi marido Si no están suscritos O suscritos a este canal Suscríbanse ya Para más videitos Qué asco cuando Cuando estornudan un poco Yo me voy al baño Bueno, vamos al baño Ustedes saben Si vienen a la barria Está declarado ciudad Ustedes saben que esto es como un pueblito Todo me lo vi Así que voy Bueno, vamos a ver los precios Después acompáñenme En la Patroncita Super En la Patroncita Super ¿Por qué? Porque en realidad ella es XXG O sea, es más caro Cuanto más grande, más caro Acá está XXG El paquete de... Creo que vienen 30 pañales 23.306 Así que bueno Después tienen más Duffy Que no sé qué carajo es Pero bueno Miren Bueno, me llevo estos Los Jadis Estos Y miren acá Las... Las Pelelitas, ¿no? Bueno El producto no he encontrado Así que No sé qué onda Acá a ver Acá el QR Qué sé yo Acá está Ahí está Gracias, eh No, por favor Bueno Así estamos con los pañales Y eso que ella los dejó Pero bueno Después a la noche Los... Los tengo que... Se los tengo que colocar por encima de dientes no sé dónde está el colgate estos son los que siempre uso no uso otro estoy buscando papel higiénico acá está acá está elegante 420 yo no miro las precios yo no me voy a comer un cáncer por todo esto ay que ricos los nachos no dicen no nunca nunca dicen los cosos unos muy poca filia miran acá los dulces saliendo del pan chango más ahí está chango más siempre te ama no les voy a mostrar el haul porque es una miseria lo que traje de chango más no nada no se puede cuando hay plata hay tres cuando hay tres después que vienen los saqueos después que vienen los saqueos el estallido social no sé si va a ser igual que el 2001 pero sé que va a haber algo bueno ahora unos mates y nada más le compramos a la bebé unos de alba y miren qué hermosos no le pude comprar los pañales a 21.000 porque no hay plata no hay plata y trueque como les digo bueno miren el matecito con estas riquísimas medias lunas y miren como la mini juega como anda mareada por el tema del viaje pero se puede agarró siendo de bebé el tío fede ya la trajo para acá el padrino leo la sacó del hospital hitodis hospital no la avellaneda siempre estuvo en auto pero ahora la agarró en los mareos hace un año entonces le doy la leche inmediatamente así que bueno unos matecitos y bueno bueno jugando a la mini con sus nuevos lápices alba ah no es una hola hola bueno evangelina Muy bien Vamos El chicho No, 40, 80 60, 80 Quería algo más ¿Cómo están mis patroncitos y patroncitas? Súper acá con mi amiga Si no estás suscrito o suscríbete a este canal Suscríbete ya para más videitos ¿A dónde vamos? Vamos para El parque sur Que está remada verde Hola Barría Y bueno, ahí les puse en Arroba Cecilia Macarrillo Unas ¿Cómo se dice? Unas fotos Y Nada Que vengan acá Que hay turismo también Hola Barría Y Y bueno, se disfruta Más o menos es hasta Hasta las 8 por ahí está Así que vamos a estar Son 45 minutos Pero si pueden estar 15, 20 Lo que ustedes quieran Así que nada Está fortísimo el sol 30 grados de sol Entonces bueno La verdad que no pudimos No pudimos Salir más temprano Porque es muy fuerte Está muy fuerte ¿No es cierto Mariana? Sí Así que ahí está Mariana Mi amiga Del alma fiel Así que bueno Hay mucho mosquito Yo no me quejo mucho Porque Bueno, qué sé yo Le ponen un poquito de off O si no tenés off Agua, alcohol Mezclen agua, alcohol Vinagre Y Y nada más Y chau O si no al off Le ponen un poquito más de alcohol Y agua Lo diluyen en un En un spray Y otra cosa mariposa Eso de fumigar No es algo Político Es que hay una invasión Como en México Que puede haber invasión De chapulines Y se los comen No hacen tanto drama Así que bueno Nada Y ¿Cómo es? Y O sea A mí nunca me dio fiebre No me dio un carajo De nada No sé Porque ya empiezan a hablar De la enfermedad Y todo eso Así que Claro No Pónganle vinagre Pica Porque ya cuando El mosquito te pico Obviamente Que Es lo que pasa Que te empieza a picar El vinagre Pero es eso Así que bueno Suscríbanse al canal Denle like al mismo Y bueno Ahora nos vamos Al kayak O si no Si ellos ya no están Porque Depende Porque no tienen horario Entonces Vamos a ver Algunos 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 paisajitos Bueno No No están Los chicos Ya se fueron Pero bueno El arroyo es de todos El parque también Cuidemoslo Remada verde O la barria Bueno Ya se fueron los chicos Ni siquiera vinieron hoy Porque hizo mucho calor Pero bueno Vamos a ver si Mañana es el cumpleaños De mi suegra De la abuela de mi nena Así que no sé Si voy a poder venir Pero bueno Acá vamos a A sentarnos Y vamos a ver Lo que si está fresco Ahora Ya no está tan Tan caluroso Porque estamos cerca Del río Que es arroyo Pero es parte del río Así que bueno Bueno Suscríbanse al canal Denle like al mismo Y nos vemos En un próximo videito Besitos Bueno Más tarde Me compré Algo salado A veces Yo soy de presión baja Unos chiquitos Y después Bueno Unas golosinas Para mi nena Ella quería Un kinder sorpresa Así que bueno Sacamos también De esa heladera Para mi suegra Unos Un bocaditos Bombones Con menta A mi la menta No me gusta Pero bueno Para mi suegra Que si le gusta Y bueno Después Les hago el home En el auto Tienen mucha Variedad Y bueno Los precios Más o menos No son tan Económicos Pero bueno Voy a ir eligiendo Un pico dulce Y más o menos Toda esa comprita Ocho mil pesos Bueno Acá tenemos El home Bueno Huevito Ya lo tiene Viene a beber Huevito Kinder Después tenemos Este Viene así Antes venía De otra Sin ese plástico Después estos Vienen Como congelados Vienen así Frescos Congelados Vienen que lindo Este color Es de Neón green De violeta Bueno Bueno Los dos pico dulces Yo ya no le compro Más mogul Porque una vez Lo sabemos Y bueno Para mi Para mi Salados Siempre chiquitos Un paquete Más chiquito Y otro Vimar Que Estos son Económicos Y glaseados Por tres Tripis Bueno Ya empezó a llover Por fin Porque la verdad Que hace mucho calor Hace 15 días Que hacía mucho calor 32 35 grados Bueno Los dejo Suscríbanse al canal Den like al mismo Nos vemos en un próximo videito Besito La culminación De mi vida The highlights Of my day Mmm Favor Que Es lo más rico Que Inventó esto Por favor Marlena paseando al chicho Si no estas suscripto Suscripta a este canal Suscribite ya para mas videitos Que pueden ser Unboxing, mundo onírico Reflexiones, vlogs Cooking channel, etc Suscribite ya Y comenta este video Dale like al mismo Besitos